Por un lado es el matrimonio civil y por el otro lado es la unión libre. La unión libre es una figura que pocos países tienen. Nosotros lo tenemos, Bolivia lo tiene. Muchos preguntan si los padrinos de civil son un requisito obligatorio. Pero también ha habido casos que hay extranjeros que vienen solamente a casarse a Bolivia. Entonces igual tienen que ir a migración a pedir la visa por objeto de familia. Ah, así se llama. Así se llama, ¿no? Alguien puede decir, yo me opongo. Como en Shirk. Sí, como en Shirk. Como en Shirk, sí. Legalmente sí existe la figura. Entonces sí sería bueno que foto y video se acerque a la oficial y le diga más o menos dónde se van a parar los novios para que ellos puedan prever la toma. Y cuando le preguntan, ¿aceptas a tal persona? Esa persona dice, no. Por chistoso, ¿no? Y se ríe. Nosotros ante esa situación tan pequeña tenemos que suspender el matrimonio. Te hacemos la pregunta así. Gabriela García. Manifiestas su voluntad de contraer matrimonio civil con X persona para amarlo, respetarlo el resto de sus días. Bienvenidos a esta nueva temporada de Hablemos de Bodas. Estamos muy contentos por volver a acompañarte en todo este proceso de la planificación de tu boda. Y estamos inaugurando esta segunda temporada con un tema muy importante y con una invitada muy especial. Ella es Wendy Cabezas. Wendy, bienvenida. Estoy muy contenta de tenerte acá porque contigo vamos a hablar sobre las bodas civiles. Por favor, comenta a qué te dedicas y quién eres y un poquito de tu trabajo. Ok, muchas gracias Gabriela por la invitación. Yo estoy muy feliz de estar acá y poder dar información a todas las novias, a los novios, para que puedan tener todos los detalles necesarios para el día de su boda. Yo soy oficial de registro civil, nosotros somos una oficina autorizada por el Estado para realizar trámites específicos. Nos confunden mucho con los notarios de fe pública, lo cual es bueno saber que somos diferentes. Los notarios hacen documentos de fe pública, pero más para el tema privado, entre las personas. Nosotros, los oficiales de registro civil, hacemos específicamente tres registros en nuestro trabajo. Inscribimos nuevos nacimientos, nuevos matrimonios y nuevas defunciones y la debida duplicidad de los certificados de cada uno de ellos, como el certificado de nacimiento, certificado de matrimonio y certificado de defunción. Bueno, entonces yo estoy muy feliz de que me hayas invitado, porque es bueno que la población sepa todo sobre el matrimonio civil desde el punto de vista legal, que es lo que a ellos les interesa. Así es, y tal vez ya han visto ustedes que tenemos un video por acá, que ya hemos grabado una primera parte de matrimonios civiles, pero vemos la necesidad de volver a grabar, porque este anterior video lo hicimos durante la pandemia, y ahora que ya hemos pasado esta etapa, estamos con nuevas normas, justo hoy día nos vas a comentar actualizaciones sobre los matrimonios, sobre los lugares, muchísimas cosas que antes no se podían, pero ahora ya se van a poder. Entonces, novias, yo sé que esta es información muy valiosa para ustedes, así que denle like al video, suscríbanse y compártanlo con esas personas que les interesa, porque van a recibir muchísima información. Y vamos a comenzar, Wendy, por favor, contanos qué es un matrimonio civil. Muy bien, el matrimonio civil es un instituto legal reconocido en nuestra sociedad, donde dos personas deciden unirse en matrimonio civil para tener una vida en común, para de ahora en adelante estar juntos dentro de lo que son los marcos de la ley. Antes de entrar a los requisitos, comentanos qué tipos de matrimonios podemos encontrar. Bueno, dentro de nuestra experiencia, el matrimonio civil, al ser la unión de dos personas, hay diferentes formas en cómo esas dos personas van a llegar a unirse legalmente. Yo lo clasifico en cuatro tipos, en base a la experiencia y la normativa legal que tenemos. El primero es el común, entre dos personas mayores de edad, bolivianos, y ante eso hay la excepción, que es la edad. Ahí está el primer tipo que yo menciono, que es el matrimonio con menores de edad. Es decir, la edad es un punto que se ha modificado en la normativa. Normalmente se hace a partir de los 18 años, pero también se puede registrar matrimonios a partir de los 16 años en adelante. El segundo tipo serían los matrimonios cuando hay el peligro de muerte de uno de los novios. Generalmente es el trámite más duro que atravesamos porque es el último deseo del novio o de la novia que está por fallecer y quiere contraer matrimonio civil. Ante eso nosotros pedimos un sinfín de requisitos, que ya lo vamos a mencionar, y el novio sin plazos no hay ningún obstáculo que se le pueda poner para que ellos puedan casarse con toda la libertad el mismo día que ellos inician su trámite. El tercer tipo serían los matrimonios con poder notarial. Es decir, las personas que estén impedidas físicamente de estar en su matrimonio por diferentes motivos pueden realizar un poder notarial ante un notario de fe pública, dejar a su apoderado para que esa persona se encargue de hacer todo el trámite y en su nombre firmar y decir sí, acepto. O sea, matrimonio a distancia. Exacto. ¡Wow! Y el cuarto también es el último tipo que yo lo menciono, es el matrimonio con extranjero, donde un boliviano decide contraer nupcias con una persona de otra nacionalidad, que es difícil. Yo les doy siempre la fuerza necesaria motivacional porque no es fácil. Llegan con lágrimas porque cuesta. La documentación es un poco complicada de conseguir, pero cuando lo logran es la satisfacción más plena para ellos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Entonces, estamos viendo cuatro tipos, cuatro casos más o menos generales de matrimonio y cada uno tiene sus procesos, sus tiempos, su documentación. Vamos a ver el tipo de matrimonio civil, el más común, ¿no? El que es casi al diario, sí. Coméntanos sobre este, por fa, que es el que más se lleva a cabo, ¿no? Exactamente. El matrimonio civil entre dos personas mayores de edad, entre bolivianos, es el más común que se da. La normativa establece requisitos. Nosotros lo clasificamos en cinco requisitos. El primero es el empadronamiento. Actualmente, Bolivia tiene el sistema nacional en el Ceresi y maneja lo que es el padrón biométrico, que es la base de datos de toda la ciudadanía boliviana. Antiguamente creíamos que el empadronamiento solamente servía para votar en las elecciones, pero ahora no es la única funcionalidad. También el empadronamiento sirve para hacer trámites en el Ceresi, como el matrimonio civil. Entonces, primer requisito, los novios tienen que estar empadronados. Si viven aquí en Bolivia, generalmente ya lo están, ¿no? Pero este caso de bolivianos que llegan del exterior o personas que recién han cumplido 18 años, deben empadronarse en nuestras oficinas centrales, que está en la Avenida Simón López. Segundo requisito, certificado de nacimiento de los novios, que lo pueden sacar en cualquier oficialía de registro civil. Muchos lo sacan en la oficialía que se van a casar. Tercer requisito es el certificado de estado civil de los novios. Acredita si son solteros, casados, viudos, divorciados. Y este es un sistema a nivel nacional, entonces la información no hay donde perderse. Aunque se haya casado en Pando, en Uyuni, en Cochabamba sale la información. Es un sistema a nivel nacional. El certificado de estado civil, este documento, tiene una validez de dos meses. Entonces, nosotros recomendamos que este requisito lo saquen el mes que se van a casar, que es lo ideal, para que no pierda su validez. El cuarto requisito es la cédula de identidad de los novios, que tiene que estar vigente, y eso se expide por CEGIP, que muchos ya lo tienen. Y por último, el quinto requisito es el dos testigos en total. Eso da derecho a que el novio tenga su testigo y la novia tenga su testigo. Cada uno, entre los dos, van a tener sus testigos, que hace la suma de los dos testigos en total. Los testigos no deben ser familiares de los novios. Esos son muchos de los errores que cometen los novios, porque eligen a sus hermanos, cuñados y demás, pero no tienen que ser ajenos. Muchos preguntan si los padrinos de civil son un requisito obligatorio. Actualmente no. Los padrinos de civil se ha quedado en ser una costumbre de la sociedad, que es opcional, obviamente, los novios pueden tenerlo, pero legalmente no es un requisito obligatorio. He visto que muchos novios, por mantener la costumbre de los padrinos de civil, como son ajenos, no son familiares, los invitan a ellos para ser testigos de su matrimonio. Entonces hacemos el trámite con los novios y sus padrinos, que serían los cuatro participantes del trámite. Los testigos deben ser dos personas, mínimamente. ¿Pueden ser más? No. Solamente necesitamos dos personas. Y ahí entran los padrines, cabalito, esposo, esposa, ¿no? Pero es opcional. Esto es opcional. También he visto que muchos ponen a sus mejores amigos. La novia elige a su mejor amiga, el novio pone a su mejor amigo, y ahí están igual los cuatro participantes. Ay, sí, yo fui testigo una vez. Muy lindo. Pónganle like a este video, chicas. Acaban de recibir una información muy, muy valiosa. Y hay más. Y hay mucho más. Hay primicios. Coméntame, una vez que ellos reúnan todos esos requisitos, deben llevártelo con todos estos documentos, ¿verdad? ¿Y qué se hace después? Es decir, ¿para cuándo se planifica o se ve la fecha del matrimonio? Bueno, la sugerencia que yo siempre les doy a las novias, a los novios, es que los novios tienen que definir qué día y a qué hora se quieren casar por lo civil. Eso es lo más importante, porque de acuerdo a esa fecha, nosotros programamos una cita de dos semanas con anticipación, para que puedan venir los novios con sus testigos a hacer el registro oficial en la oficina, donde van a firmar los documentos, se va a hacer uso de todos los documentos originales, tienen que estar los cuatro al mismo tiempo, tienen que sacarse ese tiempito. A veces es difícil por temas laborales, porque uno trabaja y el otro está, no está. Entonces, deben buscar un horario cómodo, ¿no? A veces fin de semana, en mi casa, en mi oficina, yo los atiendo sábado y domingo, porque como son días no laborales, es más cómodo reunirnos esos días, ¿no? Pero si de lunes a viernes se puede, con mucho gusto los atendemos, ¿no? Dos semanas es el plazo normal que nosotros pedimos para que puedan registrar su matrimonio, pero puede haber una excepción en casos de urgencia, por motivos de viaje, de trabajo, los novios deciden casarse ya, me ha tocado, entonces nosotros reducimos ese plazo de dos semanas a cinco días hábiles, que sería una semana, ¿no? Entonces los novios tramitan sus documentos un viernes y un sábado registramos el matrimonio y el próximo sábado ya se pueden casar. En caso de urgencia, yo creo que hay que también llevar un documento o algo que muestre, ¿no? Algo que respalde, por ejemplo, los vuelos ya reservados. No, te cuento que no, no. No, no, libremente los novios mencionan. Pueden pedir que se adelante. Lo normal son dos semanas, es lo ideal para no estar ajetreados, apresurados, con el tema del plazo y demás, pero siempre hay una excepción y yo siempre aconsejo a las novias, a los novios, que se sientan en la confianza de expresar cualquier necesidad, inquietud que tengan al registro civil para que de alguna otra forma podamos coadyuvarlas. ¡Wow! Ahora, dentro de estos matrimonios, decías a un inicio, que son los matrimonios civiles, le vamos a poner los más comunes, digamos, un matrimonio civil común, también están los matrimonios de menores de edad. Exacto. ¿Por qué y cómo se da esto? Bueno, el procedimiento también es lo mismo. El plazo se aplica también dos semanas o cinco días a bilés, pero la diferencia fundamental de este tipo de matrimonios es la edad, ¿no? La edad de uno o dos, pueden ser ambos menores de edad o puede ser uno. En realidad, en este tipo de matrimonios se pide la autorización de los padres, sí o sí tienen que estar los padres quienes van a dar su consentimiento para que su hija o hijo menor de edad pueda contraer matrimonio civil. A falta de esto, puede la Defensoría también dar una autorización. A falta de esto, el novio o novia menor de edad puede tramitar su permiso ante la instancia judicial. Eso llega más, ¿no? Pero generalmente los casos que yo he tenido es que los papás vienen a hacer el consentimiento del matrimonio civil. Uy, qué locura. ¿Y por qué suelen o llegarían a darse, según tu experiencia, estos matrimonios con menores de edad? La mayoría de los casos, por no decir todos, eran por embarazos. El motivo, según la experiencia que tengo, he visto que eran por embarazos. La novia, 16 años, está embarazada. Y bueno, lo que los padres quieren es que ese bebé venga a un núcleo familiar consolidado legalmente y motivan a los novios que se puedan casar y ellos aceptan, ¿no? Ellos quieren formar una familia legalmente. No es que los obliguen, sino que ellos quieren. Los novios quieren. Porque ellos vienen con todos sus documentos, vienen con sus papás, hacen todo el trámite legal y proceden a casarse. ¡Wow! Sí, prácticamente serían matrimonios de adolescentes, ¿no? Porque no pueden bajar de los 16 años tampoco. Si una niña, para mí sería niña todavía a los 15 años, quiere casarse, no se puede, aunque tenga el consentimiento de los padres. Exacto, exacto. El tope mínimo que pone la ley son 16 años cumplidos. Menos no, más sí. ¡Uy, qué locura! Entonces, imagino que una persona de, no sé, 16 años puede llegarse a casar con una persona de 20, 25, 28, 30, 40 años. Que le doble la edad, digamos. Ajá. O sea, no hay límite, digamos, de edad después. Sí, legalmente no hay ninguna restricción para la edad de los novios. Ya. O sea, qué locura, ¿no? Esto. Sí, nos vemos sorprendidos, pero... Entonces, acabamos de ver cómo se formula, cuáles son los requisitos del grupo de matrimonios civiles más comunes. Coméntame sobre el segundo grupo que mencionaste, que serían matrimonios con urgencia, ¿no? O peligros. O peligrosos. Sí, los que están con peligro de muerte. Con riesgo. Ajá. Sí, peligro de muerte. Sí, así se llama. Los matrimonios con peligro de muerte son aquellos matrimonios donde uno de los novios está por morirse, está en la última etapa de su enfermedad, y ellos deciden en su última voluntad contra el matrimonio civil. En estos casos, con el certificado médico del médico que está de cabecera atendiendo la enfermedad del novio que está por morir o la novia, con ese documento nosotros hacemos todo el trámite para que sea inmediato. No hay plazos. En esos casos no podemos esperar. Ellos inician su trámite hoy, ¿no? Y si logran tener los requisitos que es el certificado de estado civil, el certificado de nacimiento, ellos pueden casarse hoy mismo. En los horarios que coordinen con la Oficialía de Registro Civil, nosotros hacemos una autorización para poder ir al hospital, porque en muchos casos ellos no pueden trasladarse. Están con oxígeno o están en la cama. Entonces, son casos delicados que a veces toca celebrar. Claro, y es un caso aislado, pero también difícil. Sí, es complicado. O sea, una boda es celebración, ¿no? Pero en esos casos es un poco melancólica. Claro, es como que un poco de alegría para esas parejas que se quieren tanto y que, bueno, también es malaconía, ¿no? Exacto, sí. Es un cruce de emociones, pero al final se quedan felices cuando ven su certificado de matrimonio. Ahora comentando sobre el tercer tipo de matrimonio que podemos ver, que es el matrimonio con poder, o ¿cómo se le llamaría este matrimonio? Con representante legal. Con representante legal. Sí, es el nombre que está en la ley, que es el tipo de matrimonio donde uno de los novios, porque el poder, este tipo de matrimonio se da cuando uno de los novios, uno de los dos novios, no puede estar físicamente presentes, ¿no? El novio está en otro lugar por temas de trabajo, por diferentes motivos, no está presente, pero quieren casarse en esa fecha por diferentes motivos. Entonces, lo que hace el novio o la novia que no puede estar, acude a una notaría de fe pública, solicita dar un poder especial, específico para matrimonio civil. En el poder debe mencionar el nombre de su pareja, la fecha probable del matrimonio, la firma de qué documentos va a firmar, ¿no? Nosotros les ayudamos en ese contenido para que el novio, en este caso, que sea el novio, da un poder a su amigo, a su mamá, a una persona de su confianza, para que esta persona pueda hacer el trámite en su nombre, pueda firmar, pueda decir, sí, acepto, en nombre del novio. Y, bueno, con eso estaría consumando lo que es el poder para que logre la finalidad que se ha tenido desde un inicio. ¿Y cómo llegarías a realizar esta celebración? Me ha tocado. ¿Cómo ha sido? Ha sido bien interesante, ¿no? Porque a veces cuando atendemos matrimonios también hay gente que está en espera y me tocó alguna vez hacer un matrimonio donde la apoderada era mujer y obviamente estaba respetando al novio. Entonces se veía de afuera que se estaban casando dos mujeres, la novia y la apoderada, que era mujer, ¿no? Y ahí, y que si acepto, ¿no? Nosotros hacemos la pregunta, hacemos todo el procedimiento igual. Al momento de hacer el sí acepto, no le mencionamos el nombre de ella directamente, ¿no? O sea, en el sí acepto decimos, a ver, déjeme colar, porque son pocos casos. Pero en realidad... Algo así como, ¿tú en representación a tal persona aceptas a esta pareja para que se logre casar con tal persona? Exacto. Hacemos mención del poder especial y como representante legal manifiestas la voluntad de tu apoderado de contraer matrimonio civil con pulona de tal. Y ella dice, sí, acepto. Entonces, al dar la aceptación, ambas partes proceden a hacer la firma y todo el trámite sale de forma exitosa y logran casarse. Ahora, estos matrimonios de forma remota o a distancia con poder, imagino que se puede hacer tanto para bolivianos como para extranjeros también. Bueno, en realidad, cuando se trata de extranjeros, es otra traba más, digamos, es que hay un poder, pero se puede, se puede. Tanto bolivianos como extranjeros pueden dar un poder a una persona que esté empadronada aquí en Bolivia, que tenga, ¿no?, todos sus documentos correspondientes. En los casos que yo he visto, la mayoría son bolivianos que radican en el exterior y hacia España. Como en España, Argentina. Exacto. Entonces, ellos, por motivos de trabajo, han tenido que emigrar y, bueno, quieren que su familia esté con ellos. Entonces, uno de los requisitos es que estén casados. Es lo que les pide, por ejemplo, el país español. Entonces, ellos mandan un poder para que se puedan casar aquí en Bolivia y, posteriormente a eso, hacen su trámite de reagrupación familiar a través del consulado español con la finalidad de que la familia se junte allá en España porque han visto que allá les va mejor. Entonces, nosotros hacemos el primer paso, casarlos. Y después ya ellos hacen su trámite con la embajada y el consulado también. Están escuchando novias que tienen a su pareja en España. Hablen con él, envíenle este video para que se entere que sí se puede llegar a casar. Claro, tiene que tener una guía de un oficial para saber que todo esté en orden, pero, o sea, sí se puede llegar, ¿no? Con un trámite, con el trámite correcto. No es obligatorio que ambos físicamente estén presentes. Sí se puede permitir la ausencia de uno siempre y cuando deje un poder notarial a su representante legal para que pueda casarse. ¡Guau! Ahora, ¿este es el tercer tipo de matrimonio? Lo que sí es que no hay beso. Ahí no obligamos el beso. Ya no sé, ya no, ya no. No hay beso y no, eso se omite, digamos, ¿no? Tras ocho. Sí, muy bien así, ¿no? Y la felicitación, claro, eso ya se omite también, ¿no? Termina con la entrega de los documentos y se van ya directamente, ¿no? En algunos casos también se ponen tristes las novias, ¿no? Pero felices porque logran tener el documento, o sea, es como un trofeo, creo, que lo ven así. Claro, porque a veces es difícil también. Imagínate que venga desde España por el trabajo o X razón y la familia que se quiere unir y también es como un paso más para que se puedan juntar después, ¿no? ¡Ay, qué locura! Sí, muchas emociones. Cada matrimonio tiene sus emociones. Sí, cada caso es único. Como los casos que son más únicos, difíciles, creo, en todos estos matrimonios, son las bodas con extranjeros. ¿Cómo es la situación? Bueno, para empezar, el costo también tiene variación. A los matrimonios entre bolivianos les cobramos 401 bolivianos. A diferencia de los matrimonios con extranjeros, se triplica el monto. Está 1,498 bolivianos. Esa es la primera diferencia. ¿Y qué documentos pedimos a los extranjeros? A ver, a los extranjeros que se quieren casar en nuestro país boliviano con una bolivianita, un bolivianito. Porque hay mucho de eso. Sí, sí. Los bolivianos les roban el corazón a los extranjeros. Y los bolivianos también roban mucho el corazón a los extranjeros porque, bueno, su magia tienen. Exacto, ¿no? Entonces, los extranjeros tienen que tener, yo lo categorizo, a ver, yo hago una clasificación de cinco requisitos también, si es que no estoy mal. A ver, primero, el novio extranjero, pongamos el caso, el novio extranjero, tiene que tener su certificado de nacimiento de su país debidamente apostillado. La apostilla es actualmente un trámite que se hace a nivel internacional, que es una forma de legalizar un documento para que tenga validez en otro territorio. Segundo, tiene que tramitar un certificado de Estado Civil o su equivalente, es decir, una certificación que diga que el ciudadano extranjero no tiene matrimonios en su país. es libre de casarse. Tercer requisito, nosotros pedimos lo que es el tipo de visa, el tipo de permanencia que tiene aquí en Bolivia. Muchos ya están por trabajo uno, un año, dos años, tienen su permanencia temporal de un año, dos años, indefinido también, pero también ha habido casos que hay extranjeros que vienen solamente a casarse a Bolivia, entonces igual tienen que ir a migración a pedir la visa por objeto de familia. Ah, así se llama. Así se llama, ¿no? Wow. Las dos formas de permanencias que no aceptamos, ninguna oficialía de registro civil acepta la visa por turista, no es válido para matrimonio, y el segundo es por estudio. Por estudio. Exacto, ¿no? Ellos están veniendo a estudiar, no a casarse, entonces no aceptamos por estudio. Entonces, esos dos no son válidos para matrimonio. Yo el consejo que les doy a los novios o novias extranjeras es que a través de su pareja que está aquí en Bolivia reúnen información y si tienen dudas pregúntenos a nosotros, abogados, a migración, para que ustedes más o menos ya tengan un pantallazo de cuál es el tiempo, los documentos que puedan necesitar y ya puedan calcular. Porque algunos novios me ha tocado que, por ejemplo, de Alemania vienen a casarse para un mes, compran su boleto de ida y vuelta para un mes, pero el tiempo no les da y terminan yéndose dejando un poder porque el tiempo no les dio y se tienen que ir. Y ahí, aparte de ser una boda extranjera también llega a ser una boda con poder porque han dejado el poder para que termine el proceso. Exactamente, gracias al poder logran concluir su trámite. El cuarto requisito ya es más sencillo es el tema de que tenga sus documentos de extranjeros. Generalmente es el pasaporte, es su pasaporte y el último requisito si es que está acá el novio extranjero es que se empadrone. Lo que hablábamos a un inicio, el empadronamiento ya es un requisito para hacer cualquier trámite en el CERESI. Entonces, esos serían los cinco requisitos para los extranjeros. Qué buena información. No obvio que te quieres casar con un extranjero o no obvio. Ponle like a esta información y yo sé que si tienen más preguntas te pueden hacerlas llegar también personalmente porque cada caso es único y es bueno que se hagan guiar, ¿no? Exacto y que estén traducidos. Es importante que los países que tengan otros idiomas tengan lo que es el documento traducido. Y el día de la boda de la ceremonia civil mi pregunta es ¿es legal que alguien pueda llegar a oponerse? Es decir, ¿alguien puede decir yo me opongo? Como en Shirk. Sí, como en Shirk. Como en Shirk, sí. Legalmente, sí existe la figura. Existe porque, bueno, el procedimiento del matrimonio civil se hace en dos etapas. La primera es la solicitud oficial, formal, donde vienen los novios y testigos a firmar en la oficina y ese día sale el edicto matrimonial, ¿no? Que es un documento donde están todos los datos específicos de cuándo va a ser la boda, a qué hora, quién se casa con quién, dónde viven, quién son sus testigos, todos los detalles en una hoja resumida. Y este documento está siempre en nuestras oficinas en un lugar visible. También hay una página web en Google, en la OEP, ¿no? También hay, donde pueden ver también, ¿no? Entonces, es público. El edicto matrimonial publica el matrimonio para que, dentro del lapso de lo que es la celebración, que pueden ser dos semanas o una semana, como habíamos mencionado, existan personas que se quieran oponer al matrimonio, ¿no? Y nosotros publicamos con esa finalidad y las personas que conozcan de alguna situación, algún impedimento que tenga uno o los dos novios de casarse, no los haga conocer de forma verbal, de forma escrita, pero sobre todo con pruebas. Ah, eso es lo más importante. No es porque... Por molestar. Ajá, o es tu ex, si quieres eliminar su boda, no, tiene que haber pruebas también, ¿no? Exacto, exacto, tiene que haber. ¿Y qué pasa si el mismo día de la celebración de la ceremonia civil alguien dice, yo me opongo así de la nada? ¿Eso sería válido? ¿Tendría que postergarse la ceremonia? Sí, cuando hay una oposición, una vez que ya iniciamos la celebración y mencionamos que no hay oposición y llega alguien como en las Tenerloveras, ¿no? Así, yo me opongo. Nosotros tenemos que actuar dentro de lo que dice la ley, ¿no? O sea, motivo, pruebas. ¿Cuál es su situación? Claro, hay que escucharlo, ¿no? Y hay que entenderlo. No se ha dado en mi caso jamás, gracias a Dios, no he tenido ningún tipo de oposición incoherente, pero nosotros tenemos que atenderlo, ¿no? Tenemos que ver si hay motivos contundentes, si hay pruebas. La ley es clara, hay impedimentos específicos, ¿no? Cuando son parientes, cuando es hijo de la familia adoptiva, incluso cuando hay un delito de por medio o cuando hay un matrimonio o una unión libre con anterioridad que no se ha disuelto. Entonces, en esos casos sí se puede probar, ¿no? Pero, luego, los otros tipos de oposiciones ya serían como formas de, no, mejor no, calumnias, no. formas de impedir el matrimonio pero por motivos personales, ¿no? Subjetivos. Que no tienen exactos subjetivos, de pronto que no quiero que mi hijo se case con ella o que, ¿en serio? Y me ha tocado, sí. No. Un día normal en la oficina entra una señora y empiezan a ver los edictos, ¿no? A curiosear y ahí con la hija y dicen, mamá, aquí está, aquí está, ¿no? Y se acerca y me dicen, no, este matrimonio no se puede realizar, esa chica es una tal y una cual. Ay, no, o sea que a la señora no le caía bien ella. Exacto, su pareja, entonces yo, bueno, dentro de lo que es la información legal tenemos que decirle, bueno, si usted tiene alguna oposición o impedimento, por favor, redáctelo, preséntelo y acompañe pruebas, ¿no? Cuando tú ya mencionas las pruebas, ya la piensan dos veces, Claro, ya es serio. Claro, no es nomás acusar, ¿no? Entonces, no volvió más la señora y según recordé el caso, se han casado normal, la pareja normal, se casaron, sí, felices. Pero, wow, o sea, no es como que le dio el capricho a una de las suegras, a un tío, a una ex, algo, y solo quiere impedir porque sí, el matrimonio tiene que demostrar pruebas, no, wow, no, qué locura. dime algo, si alguien ya convive con una persona pero se está casando con otra, el que conviva ya con una persona ¿es impedimento para que se case? Siempre y cuando haya un trámite de registro. En Bolivia existen dos formas de convivir con una persona legalmente, por un lado es el matrimonio civil y por el otro lado es la unión libre. La unión libre es una figura que pocos países tienen, nosotros lo tenemos, Bolivia lo tiene y tiene un procedimiento para regirse y lo que te decía elige es uno de los dos pero en el caso específico si han iniciado un proceso de unión libre y hay una prueba contundente que es la sentencia y nos presentan porque muchas sentencias tardan en notificarse al Ceresi, hay un lapso entonces en el caso hipotético que existe una sentencia que declara aprobada la unión libre y la parte afectada nos presenta nosotros suspendemos el matrimonio. Ahora yo imagino que muchos nos estamos preguntando ¿qué es esto de la unión libre? Porque sí he escuchado por muchas partes que basta con que vivas con una persona y ya estás casado con todas las obligaciones y derechos ¿no? Pero ¿cómo si no tengo registro? Exacto ¿cómo ya estoy casada o cómo las personas se llegan a casar si solo están conviviendo? Comentame un poquito más de qué es una unión libre y cuál es la diferencia con una boda civil. Bueno, la unión libre en Bolivia es una forma de convivir con una persona tener un trato conyugal una vida en común pero la diferencia el nombre la diferencia los documentos que acreditan el matrimonio civil se acredita con el certificado de matrimonio la unión libre con una certificación de unión libre no puedes acudir a ambas eliges matrimonio civil o eliges unión libre la unión libre está destinado a aquellas parejas que están conviviendo a modo de conocerse y entablar una relación en común ¿cómo sería? vivir en común ellos piensan que al no firmar nada eso no tiene efectos legales pero la realidad es diferente ¿no? el hecho de el primer día que ya convivimos con una persona ya surta efectos legales porque de aquí a unos meses a unos días a un año ¿no? si llegan a separarse ¿no? y uno de los convivientes quiere registrar esta unión libre esta convivencia tranquilamente se apersona a las oficinas del Ceresí descentralizada los días viernes nosotros atendemos a estos casos las uniones libres ah ya solo los viernes solo los viernes ¿no? aquí en las oficinas de la Huayna Capac por tránsito para que las personas puedan venir a registrar la unión libre de dos formas una es de forma bilateral y otra forma es la unilateral la bilateral cuando vienen los dos de moto a cuarto dicen felices y contentos queremos registrar nuestra unión libre lo bonito de este instituto es que la fecha es retroactiva ellos deciden la fecha desde su concubinato en honor a la verdad dicen estamos conviviendo hace años hace ocho años atrás y ponen fecha desde el 5 de febrero del año 2000 digamos ya serían 23 o 24 años ponen fecha ellos y como hay mutuo acuerdo de ambas partes firman consentimiento los requisitos son similares al matrimonio excepto los testigos pedimos la documentación pero no pedimos los testigos tienen que presentar sus cédulas de identidad sus certificados de nacimiento y sus certificados de estado civil una vez que lo tengan ya está registrado su unión libre pero que pasa si la otra parte no quiere registrar es el caso de que han convivido ocho años y uno de ellos se va a otro país y ella se queda ahí abandonada y imaginemos que ha habido un movimiento económico serio entonces ella puede acudir de forma unilateral de forma individual a nuestras oficinas los días viernes a solicitar el registro de la unión libre nosotros procedemos a hacer una notificación tenemos que buscar al otro conviviente para informarle que se ha iniciado este trámite y que se pronuncie y le damos un plazo la ley establece 30 días si en este plazo el conviviente no responde nosotros desestimamos el caso rechazamos y ese rechazo le sirve a la conviviente que ha iniciado el trámite para irse a la vía judicial para hacer la declaración de la unión libre y si la sentencia dicta favorable pues se registra wow o sea parejas tengan mucho ojito acá porque es entendible que por amor las parejas de pronto se van a convivir antes del matrimonio o sea de formalizar un matrimonio y está bien si gustan conocerse antes perfecto pero si van a hacer un movimiento grande de dinero en conjunto de pronto está mejor que se registren por lo menos como una unión libre que si necesita que si necesita una hojita donde estén o sea registrados ahora este papeleo para registrarse como unión libre como dices son los mismos requisitos menos los testigos e imagino que ese mismo día sale el documento exacto entonces es más rápido y no hay ceremonia ajá y no hay ceremonia si tu novio o tu novia que ya vives juntos te está pidiendo que compre no sé una casita un terreno inviertan en algo y estás poniendo tu dinero ahí de pronto dile claro o sea hagamos este papelito vamos a casarnos con unión libre así no gastamos ¿cuánto cuesta? 206 bolivianos o sea como la mitad que un matrimonio civil no les va a tomar tiempo los documentos están súper rápidos y así se registran y no necesitan tener una fiesta ni esperar tiempos largos pero ya tendrían algo también más seguro porque después de esto como comentas ya están los concubinatos donde no está registrado el concubinato tampoco te hagas caso por lo civil y si pasa algo feo y se separan a la mala pues vas a tener muchos problemas ¿se puede? sí se puede todo se puede pero el camino es más largo después ya para arreglarlos ¿no? entonces ojito ahí esta es información que sé que no conocían entonces denle like a este video denle like a la información que Wendy nos está dando comenten qué más les gustaría saber sobre este tema o qué les parece ¿no? de pronto ustedes conocen a la prima todos tenemos una prima que vive en concubinato mándenle este video y díganle ¿sabes qué? por lo menos anda a registrate ¿no? puedes registrarte ajá que sea que sea o sea siempre es importante porque también tu patrimonio está en juego así que chicas chicos atención a eso exactamente la mayoría de los casos que he visto que personas que conviven y hacen o sea generalmente el hombre compra bienes y cree que es suyo y no es de la mujer porque está de ama de casa cuidando a los hijos y se separan de aquí a cinco años diez años entonces ahí piensa la mujer que quizá no va a poder gozar porque no estaban casados pero legalmente puede registrar su unión libre hay que probar ¿no? y como eso en honor a la verdad judicialmente sacan declarando probada la unión libre porque han vivido juntos y surten los mismos efectos legales que el matrimonio ¿no? es 50-50 si es que hay una división y partición de bienes ahora ¿cuál es la diferencia entre registrarse como una unión libre y casarse y casarse en una boda civil o sea porque uno cuesta más tiene un poquito más de tiempo de espera necesita dos testigos y el otro no ¿no? entonces ¿por qué tendría que casarme por lo civil si puedo registrarme en unión libre? ¿cuáles son las ventajas y desventajas? bueno internacionalmente hablando el matrimonio civil es un instituto válido en todos los países del mundo ¿no? entonces la unión libre ¿no? en pocos países se reconoce como tal entonces yo lo que sugiero siempre a los novios es que si no hay no hay temas económicos en juego bienes de por medio el matrimonio civil les abre más posibilidades cuando vienen a preguntarnos en la oficina ¿no? ¿qué es la unión libre? ¿y el matrimonio? ¿y cuál es la diferencia? ¿no? entonces yo yo les planteo ¿no? como ahorita te lo he dicho ¿no? la diferencia es la fecha en la unión libre puedes decidir desde qué fecha están conviviendo el matrimonio rige el matrimonio civil rige desde la fecha en que están firmando los documentos para adelante ¿no? esa es una diferencia la segunda es la documentación la tercera son los requisitos y lo demás ¿no? entonces dependerá de ellos desde qué fecha quieren hacer valer su convivencia ¿no? entonces si quieren hacer valer con fecha retroactiva o si quieren hacer valer de esta fecha para adelante y ojito ojito la importancia de registrar la boda civil porque eso me hizo pensar muchísimo a mí personalmente con un caso que vi de Just Stop si ustedes lo han visto deben saber que era una persona que ha sido privada de su libertad por ciertas cosas y que convivía con su pareja pero como no estaban casados no le daban permiso a su pareja de entrar ¿no? a su pareja no entonces una vez que salió en libertad ella Just Stop estoy hablando de Just Stop ya se fue a casar con su pareja porque no quería pasar por algo así de nuevo ¿no? y ella también antes no creía en el matrimonio pero después vio la necesidad de un registro legal y civil y las ventajas que trae también en los hospitales que si tu pareja por alguna razón llega a estar internado y tú no tienes ningún registro de que eres su pareja como una unión libre o un registro civil y si se necesita tomar decisiones sobre tu pareja no te van a hacer valer porque no saben si realmente eres su pareja o no te van a llamar yo creo que primero a la familia a la familia más cercana a la mamá a los hermanos pero te van a dejar a un lado porque no tienen ese momento los médicos para verificar si si bebes con ella o no entonces son cosas que claro son muy extremos pero que es mejor prevenir también como pareja y aquí en Bolivia hay o sea cuando una persona está privada de libertad tiene derecho a la visita conyugal que significa que su esposa su esposo o su conviviente declarar un unión libre pueda acceder a una celda y puedan tener intimidad o sea es una realidad la visita conyugal les da ese espacio privado para que la pareja pueda estar juntos entonces si no tienes documentos con que probar no puedes tener acceso a esta visita conyugal los familiares sí que loco y de chicos necesitamos toda la información por demás estamos cubriendo todos los aspectos la verdad es que todo esto sí me vuela un poco la cabeza y es interesante saber cuáles son los alcances del registro de un matrimonio ya sea por unión libre o por lo civil qué interesante denle like a este video porque quién más les da tanta información así entonces suscríbanse y si les está saliendo preguntas escriban que Wendy con todos sus conocimientos les va a poder ayudar y guiar comentanos Wendy un poquito también sobre hacemos la provincia así ahora sí se viene por favor pongan atención todos porque Wendy nos va a dar dos primicias que se están lanzando este enero del 2024 y que va a ir para adelante para el año hasta que ya después de mucho tiempo yo creo que se van a volver a regularizar o algo pero cuéntanos Wendy qué noticias nos traes para los novios hace una semana salió bueno una en un instructivo a nivel nacional donde nos dan paso a nivel Bolivia a todos los oficiales de registro civil a poder oficializar un matrimonio civil en domicilia es decir que nosotros tenemos que coordinar con la parte técnica con la parte de sistemas para que podamos trasladarnos con todo nuestro equipo y hacer la celebración o sea ya pueden volver a salir exacto legalmente estamos autorizados novias novias atentas este febrero 2024 se comienza con todo o sea a partir de ahora los oficiales de registro civil pueden volver a salir para casar en salones domicilios pero la pregunta también es en qué horarios todavía en horarios de oficina o se puede fines de semana como es bueno el CERESI a través de lo que son las oficinas de registro civil tenemos un horario de trabajo nosotros nos regimos a esta normativa trabajamos de lunes a viernes de ocho y media a cuatro y media de la tarde lunes a viernes de ocho y media a cuatro y media de la tarde continuo pero dependerá de cada oficina disponer de repente fines de semana para hacer celebraciones en mi caso yo y muchas oficinas también he visto que disponemos tiempo adicional se puede se puede disponer ya tienen ese permiso exactamente podemos salir a domicilio y dependerá de los horarios de la oficina disponibles que tengan fin de semana para que ellos se puedan casar yo celebro matrimonio de lunes a domingo porque solicitan domingo solicitan sábado en la mañana en la tarde entonces yo me agendo los horarios que los novios deseen yo les doy la libertad a los novios de que ellos decidan el horario porque cada yo digo cada pareja es diferente a unos les gusta más el clima de la mañana otros del mediodía otros en la tarde otros son nocturnos porque se van a una cena entonces dependerá de cada oficina en mi caso yo soy muy flexible con los novios porque creo que es una ceremonia única y el estado ampara el matrimonio civil para que sea para toda la vida y por qué no coadyuvar con este objetivo ay que lindo entonces novios todos los que nos están escuchando noticia nueva los oficiales de registro civil ya pueden ir a casarlos a los salones o a sus domicilios desde que comenzamos desde febrero desde 2024 comenzamos este mes con esta gran noticia y yo creo que es un alivio para muchas personas que nos están escuchando porque a veces es complicado por sus trabajos también irse a casar entre semana en horarios de oficina pero wow ahora también hay que tomar en cuenta que esto toda esta etapa de la pandemia de los momentos difíciles como comentaban como comentabas Wendy ha hecho que las ceremonias civiles vayan evolucionando los registros civiles ya no son digamos solo oficinas sino que también son una como una pequeña capilla no es un espacio acorde a una boda entonces si ustedes igual quieren casarse solo por lo civil entonces van pueden tener una pequeña ceremonia ahí y ya después ir a un salón o a comer que muchas personas te cuento muchísimas personas ya no se casan por lo religioso si la pandemia ha modificado muchas costumbres que teníamos antiguamente porque era civil religioso el mismo día dos días y demás y el encierro hay una palabrita más bonita que se dice del encierro pero la pandemia nos ha enclaustrado a las fiestas incluso entonces sí en mi caso vemos muchas oficinas muchos matrimonios que solamente se casan por lo civil es una realidad entonces los que quieran ahora gozar de un matrimonio a domicilio en cualquier departamento de Bolivia pueden solicitar bueno y para rematar tenemos una novedad más que me gustaría consultarte sobre las bodas igualitarias también cómo está esta situación en nuestro país porque tengo entendido que sí se puede realizar pero no del todo he visto noticias en La Paz pero al final no están como del todo casados qué está pasando de qué trata todo esto bueno sí también ha habido avances avances con la normativa las comunidades LGTB y todo lo que conlleva la normativa que respalda a esta comunidad actualmente sí podemos hacer registros de uniones libres de personas homosexuales y hay casos y a nivel Bolivia aquí en Cochabamba se puede hacer registro los días viernes como cualquier otra unión libre que mencionábamos hace un momento presentan los requisitos y se registra su unión libre de dos personas del mismo sexo wow o sea sí se puede llegar a registrar como una unión libre de pronto hay todavía un proceso para avanzar en lo que es un registro civil un matrimonio civil pero como una unión libre ya se pueden registrar exacto como unión libre sí es posible matrimonio civil todavía pero eso es un gran paso también es una yo creo que es una alegría para todas esas personas que quieren resguardar también su convivencia que tienen también su patrimonio ajá que están ya viviendo muchos años juntos entonces ya saben pueden a partir inclusive desde que están viendo este video ya pueden registrar su matrimonio en unión libre con mucha más tranquilidad porque antes igual como que se ponían trabas se daban largas pero ahora ya está más regularizado exacto vale la pena aclarar que en cualquier trámite ya sea de personas del mismo sexo o personas que han vivido hombre o mujer pero de uniones libres no existe una celebración una ceremonia de celebración a diferencia del matrimonio civil que sí exigimos el sí acepto la unión libre es un trámite más concreto para registrar su convivencia oh ya ya entonces ahí en la unión libre para cualquier pareja que se vaya a registrar ustedes no llegan a decir aceptas a tal persona directo van los dos a manifestar la fecha desde cuando están conviviendo juntos los dos ya van se ponen de acuerdo los dos y van con esa fecha solicitan se procede a la recepción del trámite firman en conformidad de la fecha y sale su reconocimiento bueno sale su inscripción de unión libre y sobre el sí acepto porque se me vinieron videos solamente he visto videos en los que cuando se están ya casando por lo civil en una ceremonia civil y una de las personas se hace el chistosito y cuando le preguntan aceptas a tal persona esa persona dice no por chistoso ¿no? y se ríe y entonces he visto en videos que cancelan la boda o imagino que lo postera o no cancela ¿qué pasa ahí? o sea comentándose un poquito ¿se puede bromear? ¿no se puede bromear? ¿cómo es la situación? bueno está claro de que no podemos bromearlo porque en definitiva este caso que mencionas ocurrió en Brasil y sí lo tengo en mis redes sociales de ejemplo ahí anclado en mi TikTok porque es bueno que los novios sepan de que sí es bueno tener sentido del buen humor pero no en extremo no en esas circunstancias porque cuando uno de los novios responde de forma negativa ante la respuesta que le hemos dado y después se arrepiente y dice sí digamos nosotros ante esa situación tan pequeña tenemos que suspender el matrimonio porque no está existiendo la seguridad fehaciente de la persona para realizar la aceptación del matrimonio civil entonces el caso de Brasil suspenden el matrimonio y en Bolivia es igual si uno de los novios se arrepiente porque al decir no se está arrepintiendo entonces nosotros procedemos a hacer la suspensión del matrimonio y la ley le da paso a que dentro de los tres días siguientes pueda reanudar su trámite y hacer lo que es la celebración pero ese chistecito puede llegar a costar muy caro y yo creo que es justamente porque también les exigen a ustedes estar atentos a cualquier llamado de auxilio de pronto uno nunca sabe si está diciendo no en chiste porque en realidad lo están obligando para que ustedes se aseguren no quiero decir no alguna vez escuché ese caso en realidad si hay que ser bien firmes con el si acepto y es algo que yo les recomiendo a los novios que a momento de que se haga la pregunta solemne ellos de forma clara fuerte segura digan si acepto entonces quizá muchas novias muchos novios no saben cómo hacemos la interrogante porque si hemos visto en novelas en películas pero más o menos haciendo imaginar a las novias a los novios cómo sería ese momento podemos hacer un caso un ejemplo contigo Gabriela Gabriela García entonces hacemos más o menos así la pregunta o sea claro si ya mencionas mi nombre yo ya me pongo nerviosa imagina ese momento exacto y yo les hago tomarse la manito para que los dos te agarren antes de ese nerviosismo te hacemos la pregunta así Gabriela García manifiesta su voluntad de contraer matrimonio civil con X persona para amarlo respetarlo el resto de sus días me dejaste en shock y ahí tiene que ser la respuesta sí wow qué miedo exacto a veces los nervios y se ponen a pensar entonces muchos dicen sí suavito entonces yo ante esa experiencia por favor que sea fuerte que se escuche porque puede dar a entender de quien me ha dicho sí es una pregunta muy fuerte es una pregunta muy seria muy fuerte llena de emociones y dicen sí y peor los votos matrimoniales sí porque también ustedes llegan a dar paso también a los votos matrimoniales sí en esa parte hemos creo evolucionado las ceremonias civiles nos regimos a una parte legal seria pero también estamos yendo a una parte emotiva sincera de los novios para que se puedan expresar damos paso a los votos matrimoniales permitimos también que se traigan anillos no ponemos restricciones porque como decíamos muchos ya no están yendo al tema religioso o incluso algunos van al religioso y lo quieren hacer doble porque en la iglesia les quizá indican decir ciertas palabras pero en el registro civil es libre ellos expresan lo que sienten lo que piensan e incluso alguno me dice ¿y qué son los votos matrimoniales? porque como es la primera vez que vas a decirlo y vas a escribirlo yo el consejo que les doy a las novias es cuando redacten sus votos matrimoniales porque tienen que ser personalizados no podemos copiar del internet y memorizarlo así no funciona el voto matrimonial tiene que ser redactado por el novio redactado por la novia y siempre tomando en cuenta tres tiempos yo les doy ese consejo hablen de tiempo pasado o sea cómo se han conocido cuándo se han dado cuenta que era la persona ideal en tiempo presente qué es lo que están sintiendo ese momento de estar en este paso tan importante y en tiempo futuro que ellos escriban a lo que se están comprometiendo cómo quieren que sea su matrimonio qué es lo que van a dar en su matrimonio entonces toda esa mezcla forma un lindo voto matrimonial y en muchos casos yo he visto que a veces las emociones son tan fuertes que las lágrimas salen más rápido que las palabras y de nosotros también estamos ahí pero ahí se ve que el sentimiento es puro y sincero y por favor ya comentame qué recomendarías en tanto a la fotografía y al video o sea a nosotros las parejas suelen llevar foto y video y qué nos recomendaría otros no no me digas eso tienen que llevar chicos tienen que llevar es una parte fundamental del registro de todo este momento es lindo es lindo yo veo cómo llevan el servicio de foto y video personalmente igual he tenido mi foto y video en mi matrimonio y es un recuerdo lindo lo ves te ríes te acuerdas de las emociones lloras es un recuerdo hermoso y a veces muchos muchos novios quizás se reservan el foto y video para lo religioso o a veces no lo tienen para lo civil en esos casos yo con la nueva tecnología que existe ahora el TikTok es una plataforma que te ayuda a editar videos y que una persona de forma particular lo puede hacer entonces yo me he entrado a ese mundo del TikTok para hacer pequeñas ediciones de mis novios porque se ve tan bonito la parte en que se abrazan se besan la parte en que los papás dan sus palabras su bendición y ojito que nosotros nos conocemos de TikTok exacto si nos hemos conectado por ahí es una plataforma que hay que hay que sacarle el jugo el lado bueno y bueno tratamos de que ellos vean tengan ese recuerdo yo finalmente también les doy ese plus se podría decir de mi cariño o sea hacemos una edición de un video de un minuto que es resumen de su boda civil ay que bonito sí pero no se compara con lo que ustedes hacen porque ustedes hacen de una cobertura hacen sesiones de fotos en jardines y eso claro pero igual o sea no tú sabes la importancia y haces un esfuerzo para regalarles también ese si es que no tienen video o sea regalarles ese video y hay algún momento en el que el equipo de video y foto no puedan meterse que recomendarías a los fotógrafos y videógrafos en este caso primero siempre cuando vienen los fotógrafos a mi oficina yo les explico el procedimiento para que ellos sepan más o menos donde captar las imágenes entonces sí sería bueno que foto y video se acerque a la oficial y le diga más o menos donde se van a parar los novios para que ellos puedan prever la toma o la luz digamos el tema de la iluminación entonces sí es bueno más o menos ver y las entradas que igual estoy innovando este último las entradas de los novios yo siempre hago que entren con mamá papá o a veces por viaje y demás no están entonces entran los dos de la mano entran de enamorados y salen de casados entonces varía esa situación pero foto y video igual están ahí grabando ese momento grabando cualquier detalle mínimo hermoso de los novios y esposos en el día más importante de su vida qué bonito y tienes un lugar muy hermoso también muy decorado entonces si ustedes quieren conocer un poco más de de Wendy de donde trabaja de sus oficinas vayan a visitarla estás por la circunvalación ¿no? sí estamos en Cochabamba sobre la avenida circunvalación entre calles litoral y Antofagasta la temática de mi oficina es área verde ¿no? área verde sí me enfoqué en eso ¿no? de que el matrimonio es en área verde flores ¿no? y salió salió entonces porque ya estamos terminando esta entrevista que que me ha encantado me encanta poder empezar esta nueva temporada con una entrevista tan importante llena de información y Wendy no sé qué decirte muchísimas gracias por traernos toda esta información las actualizaciones las novedades que hay ¿no? y yo creo que si hay personas acá que quieren escribirle aquí en la cajita de descripción va a estar sus datos su contacto sus redes sociales aquí también en la pantalla va a estar apareciendo para que puedan comunicarla y consultarle ¿no? también de que trata o puedan hacerse guiar más personalmente exacto muchas gracias a ti por la invitación pues para mí es una felicidad dar información a las novias que les vayan a ayudar en su trámite y coman el día de su boda porque yo me acuerdo de ese día no comí con tanto ajetreo porque organizar una boda es un afán sí claro y la pregunta que me gustaría también hacer es ¿tú estás casada? sí si cambiarías tú algo del día de tu boda ¿qué sería? comer comer sí porque a veces con tanto afán ya desayunas ¿no? pero el almuerzo es donde a veces te saltas bueno a mí yo me salté y que entré al salón y pruebe los horarios ¿no? entonces no comí y bueno también valió la pena porque la torta que probé fue la más deliciosa de mi vida la mejor torta fue la de tu boda la mejor el mejor plato que había comido o sea todo era rico ay qué lindo sí la verdad es que es un afán es un afán organizar una boda y háganlo con tiempo háganlo con busquen información como este tipo porque no solo o sea la parte legal la parte la decoración también me acuerdo que me olvidé de la decoración en mi boda sí ay te has olvidado exacto decoré todo el salón y la parte de los novios donde yo tenía que estar sentada me olvidé poner detalles y yo no eso lo ves en la boda y te ríes y dices bueno ya la siguiente ya la siguiente para los hijos entonces cada experiencia es única ¿no? pero la clave es nutrirse de información y para esto estamos acá gracias a ti Gaby me encanta tu visita y por favor escriban porque yo sé que igual van a tener ustedes muchas preguntas ahorita que lo mencionaste mi pregunta es ¿cuántas veces se puede casar a una persona por lo civil? ¿no? escríbanos en los comentarios qué preguntas más quisieran saber si son preguntas random curiosidades o algo que quisieran comentar y ya Wendy también les va a ir respondiendo y ya vamos a tener también material para un nuevo video en un futuro claro siempre innovando la ley es cambiante no es estático lo que hoy es legal mañana puede ser ilegal y viceversa entonces ¿no? muchas gracias por la invitación vamos a actualizarnos siempre con los novios con las novias para que cumplan su objetivo casarse suscríbanse pongan la campanita de notificación y pues con nosotros nos vemos la próxima ¡Gracias!